... Paralelamente a la finalización de las fiestas de Navidad y Reyes, desde la Delegación de Fiestas y Juventud, se ha estado ultimando la programación de actividades del Carnaval en San Roque y Barriadas. Desde el próximo 11 de enero y hasta el 16 de febrero, las agrupaciones que deseen participar en el concurso de agrupaciones carnavalescas del 2011 podrán presentar su inscripción tanto en la modalidad de comparsas como en chirigotas. Hay que recordar que tanto para la inscripción como para obtener más información sobre el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de San Roque 2011, los interesados pueden dirigirse a la Delegación de Fiestas y Juventud en la avenida Giraltar, sin número, edificio Diego Salinas, primera planta, o al teléfono 956-7808-50 y de la web fiestasyjuventud.sanroque.es. Desde esta última pueden descargarse tanto las bases como el boletín de inscripción del concurso.